La selección mexicana lo hizo de nuevo, sí, otra decepción, otro fracaso, otra ilusión. O bueno, la gente era sobre todo la que estaba ilusionada previo a este partido con por lo menos pasar a cuartos de final. Bueno, nada de eso terminó pasando porque México volvió a jugar mal. Jimmy Lozano no le encontró la vuelta ni con el once ni con los cambios. Sacó al Chino Huerta que era el que mejor estaba jugando y ahora habrá que esperar si será el que termine pagando los platos rotos de una nueva eliminación de la selección mexicana. Igualó 0 a 0 ante Ecuador. Cuesta recordar ocasiones claras de gol del conjunto mexicano, si acaso el tiro de Quiñones y no mucho más. Bueno, ese mismo tiro que da rebote Domínguez termina con un tiro en el poste de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez que todos lo pedían como titular y finalmente no dio la talla o por lo menos no lo asistieron como por ahí sí lo hacen en su equipo que es el Feyenoord. Lo cierto es que más allá de todo el humo que vendieron con el proyecto y con la renovación y demás, la selección mexicana volvió a jugar mal, quedó eliminada otra vez de un torneo en primera fase y ahora habrá que ver quién paga los platos rotos de una nueva eliminación. Aquí desde Phoenix, Arizona, México y otro fracaso.